¿Qué tal amigos? Soy Héctor Rivera, bienvenidos a este video de Tócala Como Es. En esta ocasión vamos a ver esta rueda de Jumbo llamada Siento Que de su álbum debut Restaurante de 1999. Una banda muy icónica del movimiento avanzada regia de finales de los 90's La canción es muy efectiva, utilizan muy bien los efectos y las armonías aunque no son complicadas Pues es un buen ejemplo de cómo debes componer una muy buena rola Tengo que reconocer que Jumbo fue de esas bandas que cuando los vi en vivo la primera vez Me fui para atrás de lo potente y grandioso que sonaban Así que sin más, vamos. Muy bien, vamos a empezar con esta canción de Jumbo El inicio de la canción solamente es una figura de bajo con un loop de batería Y principalmente está haciendo Mi Mayor Y La Mayor Voy a tocarlo solamente como referencia Lo que está haciendo la figura de bajo es tocar el Mi abierto Y luego esta figura Y luego dos veces y luego lo hace La Ahora, cuando lo hace original no hay ningún tipo de guitarra En vivo he visto que el cantante hace este acorde Que es un Mi, quinto nada más Y un La Ahora, este voicing es muy interesante Realmente lo único que estamos haciendo es tocar Mi y Si Es decir, vamos a tocar con el primer dedo la cuarta cuerda del segundo traste Con el tercer dedo la tercera cuerda del cuarto traste Y con el cuarto dedo vamos a tocar la segunda cuerda del quinto traste Y vamos a tocar de la cuarta a la segunda Y luego de ahí quitamos nuestro tercer dedo y mi cuarto dedo lo voy a bajar para tocar la primera cuerda también, el quinto traste Y vamos a tocar la segunda cuerda del quinto traste Que es un efecto que seguramente han oído es este Entonces vamos a entrar en Do sostenido menor Y luego un Si El Do sostenido menor lo vamos a tocar tres veces en cada compás Dos, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres Y luego de ahí viene la parte del precoro en la cual vamos a tocar Me abrazas y me quedas Que esto es un Fa sostenido menor Un Sol sostenido menor también Entonces mientras hace eso, la guitarra líder hace esto Es muy sencillo, vamos a tocar en la cuarta cuerda el siete Seis Y subimos al séptimo en la quinta Entonces es muy sencillo Y luego ya cuando entra el coro Vamos a usar un sonido de instrucción Y vamos a tocar solamente Mi Y La Aquí depende como lo oigas Puedes hacerlo en esta posición En esta O con acordes abiertos Yo prefiero hacerlo en esta parte Ahora, algo interesante de este coro Es que aunque los acordes son muy sencillos Hay un acento Dice ¿Vieron? Entro un poquito antes del uno Lo voy a contar Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Siempre hace esos acentos muy abusados Porque es lo que hace que la canción Tenga este movimiento y esta dinámica Muy pegado con lo que es la batería Así que nada más tienes que contar Que es un, dos, tres Ah, entra en el tiempo débil ¿Vieron? Es un poquito adelantado Y la verdad es que un muy excelente recurso De ahí regresa de nuevo al verso De ahí regresa otra vez a la parte de sostenido menor Exactamente igual Y luego en la parte del precoro Aquí ya lo hacemos dos veces La del fa sostenido menor Y esa figura Igual, dos veces Regresamos al coro Y después del segundo coro Hacemos esta figura Que será como una especie de lead En el cual vamos a tocar Estas dos notas Es un sí En la segunda cuerda En el doceavo traste Se extiende mucho la nota Ahí está Y se queda hasta el tercer verso Que es bien Y luego hay una parte de un puente En la cual hace este obligado Que es Como les decía Este obligado lo hacen en la Dos veces Exactamente con la batería Luego hace un sí Y entramos de nuevo al coro El coro ya al final se repite dos veces Y algo interesante es que Mientras está tocando el coro El teclado o el cinte Está haciendo esta melodía Que si no tienes este instrumento Lo puedes hacer en la guitarra En caso de que tengas dos Para que no suene Ahí vacío Porque la guitarra está muy ponchada ¿Vieron? Lo voy a explicar Hacemos nueve en la tercera Y luego hacemos nueve diez nueve Con hammer y pull off en la segunda Regresamos al nueve En la tercera Y luego doce en la segunda Repetimos Y en vez de hacer esto Solamente nos quedamos el nueve Como les decía Lo hace el cinte Pero si tienes dos guitarras Si quieres Como meter una diferencia Pues puedes hacer esto Entonces ya va el solo Perdón El coro Y ya cuando termina Termina en la Eso es algo interesante Porque no resuelve a mi Pero bueno Es eso Y también tiene un efecto ahí De una nota que se queda Como en un delay Como cortado Que es muy interesante la verdad Y bueno Esa es básicamente Toda la canción Muy bien ¿Qué les pareció esta rola? Se dieron cuenta Que no fue muy complicada Pónganle mucha atención A los efectos Y a esos acentos Que es lo que hace Que la canción Sea pues tan efectiva Así que si les latió Pues recuerden suscribirse Pónganme like Dejen con los comentarios Que otra canción quieren ver Chequen mi página web Los demás videos Que he estado haciendo Y recuerden que estoy dando Clases de guitarra Y producción Ya sea presenciales En la raporcha lula O en línea también Gracias a la gente Que me ha comparado En mi Bamiacofi Por ustedes Y sigo creando Este tipo de contenido De mi parte es todo Y nos vemos la próxima Bye Chau Chau